El Dúo Dinámico El Dúo Dinámico El Dúo Dinámico El Dúo Dinámico Manuel y Ramón, el dúo dinámico sobre el escenario de Yo Soy, luchando para entrar a nuestra etapa estelar. Cristian Enrique Elme, ¿qué le pareció esta presentación? Bien, hola muchachos del Dúo Dinámico, el Dúo de la Historia. ¿Cómo están? Muy bien. A ver muchachos, felicitaciones nuevamente, bienvenidos a este escenario. Voy a aventurarme en términos vocales. Mira, yo sentí, puedo estar equivocado Miriam, pero yo sentí una voz, no una voz en la unión de ambas, muy metálico. Sentí que hay que, no es sotoboche, pero es un, hay que armonizarlo un poco más. Y en términos actorales, está bien, está funcionando bien, pero siento que hay que soltarlo un poco más, Manolo. El baile de Manolo en esta canción, con ese vestido, con ese traje rojo, el pantón de blanco que uno siempre ve en YouTube, ahí hay mucho más movimiento, hay más swing. Entonces, aprovechen de, ya que lo tienen más dominado, soltarlo un poco más. Dígame, papita. Lo que pasa es que hay temas que son más aireados, más largos, como el tema que cantamos en algún capítulo anterior. Y con respecto al soltarme, a veces me paso, a veces me quedo, no sé cuál es la media. Pero mira, una cosa es soltarlo así, y otra cosa es lo que hace Manolo, que es lo mismo, pero un poco más. Con más suave. Más swing. Un swing, con un flow, un cisne quiero ver. Siempre nos acordamos de, tú nos dijiste que habían actores duros y otros más dulces. ¿Y usted qué es lo que es? Dulce. Dulce. Dulce, dulce. Ahí está. Vamos trabajando ahí para seguir mejorando. Muchas gracias. Otra que es muy dulce es nuestra Miriam Hernández. Miriam, ¿qué te pareció esta presentación? Buenas noches. Buenas noches, Duodinámico. Buenas noches. Bueno, la armonía siempre funciona, ¿no es cierto? Porque están muy bien armonizadas las voces. Hay que darle un poquito más de color, insisto. Y también imprimiendo ese swing que pide Cristian, ¿no? Ahí ya se nos hace más perfecta la imitación. Muchas gracias. Muy bien, nos queda escuchar la opinión de Antonio Bodanovic. Bueno, la presentación es impecable. Se felicita. La intro de Manolo, muy bien. El compás marcado y creo que agregaron el aire suficiente en esta canción en los finales. Gracias. Es una correcta presentación. Muchas gracias. Algunas acotaciones, pero en términos generales, al parecer, fue una correcta presentación, como lo decía Antonio Bodanovic. Me imagino a chiquillos que quieren pasar a la etapa estelar, ¿verdad? Lo quieren con todo su corazón, tal como lo desea también el participante que va a competir con ustedes en este duelo. Me refiero al gran Salo Reyes.